En este tutorial conoceremos cómo asignar equipos de forma manual en Zoom. En la esquina inferior derecha aparece en el menú la opción salas de trabajo, daremos clic. Se abrirá un cuadro de diálogo donde podrá indicar cuántas salas abrirá y determinar si la asignación será automática o manual. Escribiremos el total de salas a abrir y seleccionaremos manual. En este caso colocaremos 10 salas y seleccionaremos manual. Vamos a dar clic en crear. Aparecerá un nuevo cuadro de diálogo donde aparecerá el listado de salas a abrir y la opción del tiempo de apertura de las salas. En este caso colocaremos 30 minutos y 10 segundos para notificar a los participantes. Para asignar a cada uno de los integrantes aparecerá en cada una de las salas, en el encabezado de las salas, la palabra asignar. Daremos clic en esta palabra. Y aparecerá el listado de los estudiantes en orden alfabético. Realizaremos la asignación de cada uno de ellos. Para asignar a cada uno de los integrantes, en el encabezado de la sala aparece asignar al dar clic. En este caso asignaremos a los estudiantes acorde al equipo que fue asignado. Por ejemplo, en el caso de Morales Burgos, pertenece al equipo 2. Daremos clic sobre el encabezado del equipo 2 y daremos clic sobre el nombre del estudiante. Para el caso de Mata, ella está en el equipo número 4. Haremos la misma opción. Daremos clic sobre el encabezado y seleccionaremos el nombre del estudiante y se colocará una palomita color azul. Ramírez González se encuentra en el equipo 6. Haremos exactamente lo mismo. Y en el caso de Sotos Lemus, está en el equipo 8. Se dice exactamente lo mismo. Y por último, en el caso de Samudio, se encuentra en el equipo número 3. Daremos clic sobre el encabezado y daremos clic sobre el nombre del estudiante. Una vez que se tienen todos los grupos asignados, entonces daremos clic en Abrir grupos. Daremos clic en Abrir salas y les va a aparecer una invitación a los estudiantes de que se pueden ir a sus salas de trabajo. Se observará cómo en la pantalla van disminuyendo los equipos porque se van asignando y aparece en color verde un puntito donde dice que los estudiantes están ingresando a su sala. Para cerrar los equipos de trabajo, daremos clic en el menú inferior en la opción Salas de trabajo. Se abrirá un nuevo cuadro de diálogo con la opción Cerrar salas y listo. De esta forma, hemos habilitado los equipos de trabajo de forma manual en una sesión de Zoom. Hasta pronto.